... Todavía con el ruido de fondo, tras el traslado de los escenarios de la Mar de Músicas de la Plaza de San Francisco... ...hosteleros y representantes municipales han mantenido una reunión para acercar posturas. Desde Hostecar han mostrado su colaboración a redactar una ordenanza de ruidos que sea beneficiosa para todas las partes. Además, abogan por la elaboración de un calendario de eventos para actuar con previsión. Son artículos que vienen dentro, son eventos organizados por el Ayuntamiento, se recogen dentro de esa ordenanza... ...y quedan exentos, entre comillas, de ese límite diario. Entonces, una de las soluciones que podía ser sería esa. Se planteó de esa manera y creemos que es una solución para no encontrar este tipo de problemas. Esa medida del calendario ha sido bien acogida desde el consistorio y ha mostrado su predisposición a elaborarlo... ...y que permite articular los intereses de todas las partes implicadas, como son los vecinos y los hosteleros. La distribución más apropiada de los espacios que tienen que acoger la realización de esos eventos... ...de manera que no se saturen unos y se dejen otros de lado y viceversa. Si conseguimos que esa distribución sea la apropiada, también va a ser muy beneficioso para el sector... ...y menos perjudicial para los vecinos. El Gobierno Municipal, que ya se ha reunido también con los vecinos, tiene ahora la vista puesta... ...en elaborar una nueva ordenanza de ruido consensuada que permita conciliar el descanso con el ocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!